Yo quiero uno de esos besos, de esos besos que tú das De los que dicen cuánto amas, de los que dicen cómo estás Donde sigo que cada mañana me des uno al despertar No habría mejor motivo para el día comenzar Hoy solo quiero un beso que me lleve al infinito Te lo pido por favor, es todo lo que necesito Hoy solo quiero un beso que me lleve al infinito Te lo pido por favor, ay dame un besito mi amor El día en que probé tus ricos labios jamás se me ha olvidado Ha sido lo más delicioso que mis labios han probado Es que tus labios son muy dulces, tan dulces como la miel Que quitan el sabor amargo que antes solías tener Hoy solo quiero un beso que me lleve al infinito Te lo pido por favor, es todo lo que necesito Hoy solo quiero un beso que me lleve al infinito Te lo pido por favor, ay dame un besito mi amor Dame un beso en la mejilla, que renueve la amistad Dame un noveno de ángel, para cuando quieras jugar Un beso en el cuello que demuestre la pasión Y yo te daré uno en los labios que encienda La llama del amor La llama del amor La llama del amor Ay solo quiero un beso que me lleve al infinito Mami dame un besito Ay solo quiero un beso que me lleve al infinito Te lo pido por favor, ay dame un besito mi amor Quiero uno de esos besos, de esos besos que tu das De los que dicen cuanto amas, de los que dicen como estas Un beso que cada mañana me des uno al despertar No habría mejor motivo para el día comenzar Para el día comenzar Un beso, una muestra de afecto, cariño y amor Con un pequeño beso, puede demostrar lo que no puede explicar Con millones de palabras, de parte de tu artista favorita Leirox, arroba Leirox, música Dj Cos, Jody Lion, Josh, Super Ratón, el asesor musical En las cacol, en las cacol